Te hago la siguiente pregunta. ¿Has sufrido de insomnio? ¿Has tenido insomnio en los últimos días, en los últimos meses? ¿Conoces a alguien que tiene insomnio? Tal vez la Universidad Uppsala en Suecia ha dado con la respuesta. Ahora se da un insomnio, un trastorno de sueño por el uso excesivo de pantallas durante la noche, el celular, la tablet, etc. Y querían hacer varios experimentos y determinar si había alguna solución y tal vez la encontraron. Según han publicado en la revista científica Sleep Science, la neuróloga Frida Ranktel ha dicho que cuando se expone la persona al sol durante el día, normalmente no va a tener insomnio. O sea, que incluso a personas que ya tenían insomnio, les dieron las pantallas antes de dormir dos horas durante, digamos, el momento que va a dormir, dos horas antes de dormir. Estuvieron ahí en las pantallas, ¿no? Y no se fueron inmediatamente a dormir y durmieron muy bien cuando fueron expuestas al sol durante un periodo corto en el día. O sea, que resulta, y eso pues habría que experimentarlo, amigos. Yo lo voy a probar y ya les comentaré, pues, mi resultado es irte a exponer al sol en la mañana o en la tarde, sobre todo, que son los mejores horarios para tomar el sol. Y luego, pues, ver si resulta que puedes dormir mejor. Si tienes insomnio, yo creo que te puede servir bastante este descubrimiento que hacen estos científicos y lo que ellos aseguran es que, digamos, regula la luz brillante del sol, regula el estado del sueño que tiene la persona. Incluso cuando utilizan las tablets, que obviamente no es muy recomendable utilizarlas durante la noche, pero incluso utilizándolas, en teoría no tendrías problema de sueño si tomas algo de sol durante el día. Veremos a ver si se animan ustedes a probarlo. Muchísimas gracias por darle la manita para arriba, por compartir los videos y ojalá que esto sea una solución a el trastorno de sueño que tienen muchas personas, que es algo que obviamente nos debemos tomar muy en serio. Y si tienes un problema fuerte en ese tema, es mejor ir a consultar. Obviamente, les mando un fuerte abrazo. Esto es Pepe en vivo. Los veo en el siguiente video. Hasta luego.